Saludos, en el día de hoy vamos a estar eliminando el cromo de la parrilla frontal y el logo frontal a este vehículo como en videos anteriores, le voy a dejar la descripción abajo, ya lo habíamos hecho con los emblemas traseros y partes cromadas del bumper de atrás y ahora vamos a estar haciéndole la parte frontal, para el mismo vamos a estar utilizando el Plasti Dip Luxury Metal para el proyecto de hoy vamos a estar utilizando el Plasti Dip Luxury Metal, vamos a estar usando el tape y el papel para tapar las áreas donde no queremos que se pinten y dejarlas bien protegidas aquí vamos a comenzar con la primera capa, importante hubo algo que no les mencione en los materiales, además de utilizar el Plasti Dip Luxury Metal que es la pintura negro mate que vamos a utilizar para eliminar el cromo de la parrilla el tape y el papel para evitar que se pinten las áreas donde no deseo que se vean color negra utilicé también unas bolsas o plásticos para poder cubrir el área del motor y el área también de los cristales para evitar que las partículas de pintura se peguen allá también ya previamente, como siempre les menciono en este tipo de videos la superficie ya fue completamente removido, el sucio o polvo la pintura fue debidamente movida y ahora vamos a dar la primera capa vamos a dar cuatro capas, como siempre hacemos, cada 30 minutos para luego quitarle el empapelado lo vamos a estar haciendo de izquierda a derecha no nos preocupemos por terminar que se vea completamente cubierta la superficie porque son varias capas hacemos la primera para que vaya agarrando bien la pintura en la superficie poco a poco ya vemos como el cromo se va eliminando y así sucesivamente recuerden no hacer la aplicación de la pintura muy cerca para evitar que se chorree y se vea fea ya con esto, yo siempre hago una aplicación leve por encima para ir matándole el color el cromo como tal voy a esperar 30 minutos para seguir con la próxima cubierta y así sucesivamente cuando termine el proceso completo pues les muestro como quedó la parte frontal bueno, luego de varias horas ya he dado las cuatro capas y he finalizado voy entonces ahora a proceder a remover el empapelado para finalizar con el proyecto hay que hacerlo lentamente con cuidado para que no se vaya a salir la cubierta que cubre lo cromado hacerlo con mucho cuidado recuerden como siempre le digo hacer este tipo de trabajo en lugar donde no estén los rayos del sol directamente dando y donde no haya mucho viento voy a finalizar de quitar todo el empapelado y luego les muestro como quedó el trabajo ¡Gracias! 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 Si les ha gustado lo que ha habido les sugiero que se suscriban les den share compartan este video con sus amigos y familiares porque pronto viene el nuevo video ¡Muchas gracias y saludos!